¡Pfff! ¿Cómo puedo organizar el examen DELE? ¡Pfff! ¿Hay tanta información? ¡Pfff! ¿Por dónde empiezo? ¡No lo sé! ¡Pfff! Creo que el examen DELE va a ser súper difícil. ¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente, y soy profesor de español online, y examinador y preparador de los exámenes DELE. Y en el vídeo de hoy, os voy a hablar de... ¡Ya lo sabes! Te voy a hablar de cómo preparar un plan de estudio para preparar este examen DELE. ¿Y por qué hoy voy a hablar de este tema? ¿Por qué voy a hablar de este tema hoy? Bueno, pues porque hace poco, en la comunidad de YouTube, os pregunté qué tipo de vídeo queríais que hiciera. Y sí, lo sé, el DELE no es la primera opción de todos los estudiantes, es la tercera, exactamente, si veis la gráfica. Pero ocurre algo. Llevo mucho tiempo sin publicar vídeos del DELE. Y a mí, personalmente, me encanta el DELE. Amo el DELE. Casi lo había olvidado. Me he olvidado completamente. Y he dicho, Vicente, creo que tienes que hacer un vídeo hablando del DELE. Y bueno, pues uno de los estudiantes que votó en esta encuesta, eran varios, pero yo sólo he seleccionado un comentario, pues me pedía un plan de estudio del examen DELE. Y bueno, había mensajes del DELE B1, del B2, del EC1, del EC2... Bueno, creo que este plan de estudio puede ser para todos los estudiantes. Pero quiero que sepáis que tengo en mente todas vuestras sugerencias. Lo que pasa que no puedo preparar un vídeo para cada una. Pero creo que este vídeo, en este caso, puede responder un poco a la mayoría de personas que preguntaban por el DELE. Porque este plan de estudio lo puedes aplicar a cualquier nivel del examen DELE, desde el A1 hasta el C2. Y muy importante, antes de empezar con el vídeo, quiero decirte que, en mi web, he preparado un artículo con enlaces a los modelos de examen y a las guías de los exámenes, que estoy seguro que te van a ayudar muchísimo. Así que por favor, mientras ves este vídeo, abre el link que hay en la descripción, porque mucha de la información que yo te facilito, está en ese link. Y bueno, pues creo que ya es hora de empezar con este vídeo. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, antes de empezar con el vídeo, quiero decirte que, en la Academia de Español Online, en SpanishWithVicente.com, aparte de ver todo el material relacionado con el examen DELE, también tienes cursos, actividades e incluso puedes hacerme preguntas para que responda en tu podcast. Así que si te quieres registrar en la Academia y también apoyar el proyecto de SpanishWithVicente, te dejo por aquí el enlace. Pero bueno, vamos a empezar con este plan de estudio para preparar el examen DELE. Pues vamos a empezar con el primer consejo. Todos estos consejos que te voy a dar, o pasos, mejor dicho, yo diría pasos, antes que consejos, los puedes aplicar a cualquier nivel del examen DELE. Así que quiero que escuches bien, porque estoy seguro de que estos pasos son muy interesantes. Bueno, el primer paso, yo lo digo siempre. Lo digo siempre, que vamos a hacer un examen DELE, y es lo primero que hago con todos mis estudiantes. Y es conocer la estructura del examen. Parece algo muy lógico, pero muchas veces, cuando estoy en la sala de examen con los alumnos, me hacen preguntas y me dicen ¿Cuántas tareas tiene la prueba 1? Yo ya he hecho la tarea 1, ¿he terminado? Vamos a ver, no te puedes presentar... Bueno, poder puedes, pero si te vas a presentar a un examen DELE, que es un examen oficial, prepárate la estructura del examen. Por ejemplo, en el examen DELE A2, pues en la comprensión de lectura, hay 4 actividades, bueno, 4 tareas, mejor dicho, y tienes 60 minutos. Tienes que conocer esa estructura, ¿vale? Después está la comprensión auditiva, expresión escrita, expresión oral, etcétera, etcétera. Hablo del nivel A2, pero también es lo mismo para el nivel B1, B2, C1, para todos. Entonces, si tú conoces esta estructura, ya puedes ir preparando tu cabeza para diversificar ese tiempo que tienes. Y ahora es cuando relacionamos el primer consejo con el consejo número 2. Practica con un examen real, tienes exámenes en la web del Instituto Cervantes, tienes muchos manuales, en la descripción te voy a dejar los manuales, para poder comprar este manual, que tiene modelos de exámenes. Practica con un modelo del examen, al que te presentas, A2, B1, el que sea, da igual, para ver dónde fallas, para ver cuáles son tus debilidades. Es verdad que en algunas pruebas, como la comprensión de lectura, la comprensión auditiva, es más fácil identificar tus errores. Sin embargo, en la prueba de la expresión escrita, o expresión oral, a lo mejor es un poco más difícil, porque tú no puedes evaluar tu propio discurso, o tu propio escrito. Así que, lo más normal, o lo más recomendable en este caso, es que cuentes con la ayuda de un profesor experimentado, o una profe, experimentada, en el examen DELE, porque te va a ayudar a identificar tus debilidades. Entonces, en este segundo paso, lo que yo te recomiendo, es que identifiques tus debilidades. ¿Cuál es la parte del examen que más te cuesta? La comprensión de lectura, la comprensión auditiva, la expresión escrita, o la expresión oral. ¿Cuál es la más difícil para ti? Y dentro de estas pruebas, ¿qué tarea es la que más te cuesta? ¿Qué tarea es la más difícil? Y este paso, nos lleva al paso número 3. La comprensión de lectura, con la expresión escrita. Y la comprensión auditiva, con la expresión oral. Básicamente, cuando van a evaluar tu examen, hay dos grupos. Aquí te voy a dejar una foto, que la he extraído de una guía, del examen... no recuerdo, creo que era el A2. Da igual, el que sea, es para todos igual. ¿Ves esta tabla que te he dejado? En el grupo 1, puedes ver cómo está la comprensión de lectura, junto con la expresión escrita. Y en el grupo 2, tienes la comprensión auditiva, junto con la expresión oral. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué está relacionado con el paso anterior? Porque si tú sabes dónde fallas, imagina que por ejemplo, tu fallo está en la expresión escrita. Entonces, lo que puedes hacer es, obviamente, trabajar la expresión escrita, pero también potenciar tu comprensión de lectura. ¿Por qué? Pues como puedes ver, necesitas un mínimo de 30 puntos. En el grupo 1, y en el grupo 2, por ejemplo. Y cada parte, cada prueba, tiene 25 puntos. Por lo tanto, puedes jugar un poco con los puntos, y compensar. Si mi expresión escrita es muy mala, bueno, puedo intentar mejorarla, pero también puedo potenciar mi comprensión de lectura. Y esto es bastante interesante, porque a lo mejor, para ti, la tarea 4 de la comprensión de lectura es súper difícil, y bueno, pues decides practicar más, la expresión escrita, para compensar esta tarea 4. Y ahora, vamos al siguiente paso, y es el de organizar tu tiempo. Esto es muy importante en el examen. Organizar tu tiempo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, vamos a coger el DLA 2, que en la prueba de comprensión de lectura, tiene 4 tareas. Pues por ejemplo, imagina que tenemos la tarea 1, tarea 2, tarea 3, y tarea 4. ¿Vale? Imagina que para ti, es súper difícil la tarea 4. Vale, pues tenemos 4 tareas, y en este examen, concreto, en el A2, ¿vale? En otros exámenes es diferente, cambia un poco. Tienes 60 minutos para hacer 4 tareas. Si dividimos el tiempo, más o menos tenemos 15 minutos para cada tarea. Pero para ti, la tarea 4 es más difícil. Por lo tanto, si has seguido el paso anterior, donde sabes dónde fallas, y dónde no fallas, puedes saber dónde vas a necesitar menos tiempo, si en la tarea 1, en la tarea 2, en la tarea 3... Y ese tiempo, se lo puedes dar a la tarea 4. Y de esta forma, la tarea que es más difícil para ti, pues vas a tener un poco más de tiempo para hacer esta tarea. Pero bueno, tengo que decir que, por experiencia, normalmente, 60 minutos para hacer la prueba 1 del examen del A2, que son 4 tareas, normalmente, está bastante bien. Es una hora para 4 tareas, y si conoces un poco cómo funcionan, normalmente, te da tiempo. Pero aún así, practica y conoce cuáles son tus debilidades. El siguiente, en este caso, yo diría que es un consejo mejor, y es el de practica una y otra vez estas tareas. ¿Por qué? Como te he dicho, estamos hablando de todos los niveles, ¿vale? A2, B1, B2, C1... Da igual, ¿vale? ¿Por qué tienes que practicar todas las veces que puedas? En primer lugar, en el mercado hay muchos libros, hay muchos manuales para practicar, y un montón de modelos de examen. Por ese lado, tienes todo el contenido. En segundo lugar, si practicas una y otra vez, en el día del examen, el contenido de las tareas, el contenido del examen, va a ser diferente. Eso es seguro. Pero la estructura y la forma de hacer las tareas, va a ser la misma. Por lo tanto, en tu cabeza, aunque el texto sea diferente, el audio sea diferente, y la carta de reclamación, por ejemplo, sean diferentes, la forma de hacerlos va a ser la misma. Por lo tanto, puedes practicarlo desde casa. Y por último, el último consejo que yo te doy en este caso, es que cuentes con la ayuda de un profesor, examinador y preparador oficial del examen DELE. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser un preparador oficial del examen DELE? Pues porque esta persona va a conocer perfectamente cómo funciona el examen. Y lo más importante, ¿Qué es lo que necesitas para aprobar el examen? Pues sí, porque a los examinadores oficiales, cuando hicimos estos cursos de preparación, yo por ejemplo, hice los 3 niveles, el A1-A2, B1-B2, C1-C2, he hecho las actualizaciones, y encima también hice la actualización del DELE-A2, porque sabéis que este año este examen es nuevo. Cuando nosotros nos preparamos, nos preparamos como preparadores y examinadores DELE, aprendemos qué es lo que necesita un estudiante para aprobar este examen. Por lo tanto, si estudias con un profesor, que es preparador oficial, pues esta persona te va a orientar, porque tiene los conocimientos necesarios para saber qué necesitas para aprobar. Y si por cualquier cosa, no quieres o no puedes estudiar con un profesor, pues siempre tienes un montón de manuales, que puedes comprar desde 10 euros hasta 20 euros, tampoco es un rango muy grande, de 10 a 20 euros, la mayoría de manuales cuestan eso. Y tienen, normalmente, 3, 4, 5 modelos de examen para practicar. Así que, por una pequeña cantidad de dinero, puedes practicar un mes antes, o 2 meses antes, antes del examen. Bueno, pues muy bien, estos han sido los consejos que yo, como preparador oficial del examen DELE, te puedo dar, y también tengo que decir que están basados en mi experiencia. Muy importante, que tengas en cuenta la estructura del examen. ¿Cómo funciona? Que el grupo 1 es la comprensión de lectura, y la expresión escrita. En el grupo 2, tienes la comprensión auditiva, y la expresión oral. Vale, en el C1 se llama comprensión de lectura y expresión e interacción oral. Pero más o menos, me has entendido, ¿verdad? Con el artículo a mi web, vas a ver todos estos links, que te van a llevar al Instituto Cervantes, porque está todo en su web. Y te voy a explicar estas tablas, también lo tienes todo en el artículo. Así que, espero que este vídeo te haya servido para desarrollar tu estrategia para preparar el examen DELE. Y bueno, pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que hayas disfrutado, y sobre todo, hayas aprendido un poco cómo desarrollar esta estrategia para preparar tu examen DELE. Si te ha gustado el vídeo, y si te gusta el canal, justo por aquí, te voy a dejar un botón, para que puedas suscribirte al canal. Y por aquí, te voy a dejar otro vídeo relacionado con el examen DELE, que estoy seguro que puede ser de tu interés. Y bueno, si te gusta el canal en general, pues muchas gracias por estar ahí, y no olvides darme un me gusta. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡HASTA LUEGO!